Bienvenidos, bienvenidos a un programa más, hoy 9 de julio del 2024, estamos en Estéreo Fé Radio Amor y Esperanza, tu emisora de confianza, la primera radio cristiana en Playa del Carmen, Estéreo Fé 107.3 FM, yo soy el pastor Andrés Palafox, es un gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo hasta Playa del Carmen, también a las otras ciudades que nos escuchan, Mérida, Ciudad de México, Veracruz, Monterrey, en Estados Unidos, en California, en Texas, en Denver, en Colombia, en Bogotá, en Cali, en Bosconia, Colombia, en Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, en Cuba, Camajuaní, en el centro de Cuba, La Habana, diferentes lugares que nos están escuchando, también en Barcelona, España, saludos hasta Barcelona, España, y bueno, es una bendición el poder estar con ustedes, espero que todo haya estado bien durante el paso del huracán Beryl, el fin de semana que acaba de pasar, y confiando en Dios que todos estén bien. Vamos a continuar con este tema, recuerden que estamos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana, horario de Playa del Carmen, resto del país de México, 7 de la mañana. Martes y jueves, 8 de la mañana, horario Playa del Carmen, Quintana Roo, y estamos alternando, por ejemplo, los días martes estamos hablando del libro donde explico, es un libro que Dios me permitió escribir, ya está disponible, si ustedes desean adquirir mi libro Apocalipsis Resumido, pueden contactarme vía WhatsApp, y con mucho gusto les podemos hacer llegar este libro. Nuestros números de WhatsApp, es el siguiente, es 99, 91, perdón, 99, 92, 32, 71, 30, repito una vez más, 99, 92, 32, 71, 30, por si quieren adquirir el libro, por si quieren una oración, por si quieren hacernos una pregunta, con toda confianza, ¿verdad? Y, pues bueno, los días martes vamos a estar hablando de esos temas apocalípticos, que es el arrebatamiento o el rapto, la segunda bienvenida de Cristo, cuándo sucederá, cómo es el orden del apocalipsis, de acuerdo a la Biblia, etc. Y también vamos a estar hablando los días jueves, un tema en general, una periódica ya grabada, que les vamos a estar compartiendo. Entonces, espero que sea de bendición estos dos formatos de martes y jueves, 8 de la mañana, por 107.3 FM, Estrefe, Radio Amor y Esperanza, tu emisora de confianza, la primera radio cristiana en Playa del Carmen. Pues vamos a comenzar. La última vez, el anterior martes, hablamos acerca de las siete copas, los siete sellos, la marca de la bestia, etc. El día jueves compartimos el tema de la guerra espiritual. Hoy martes vamos a estar hablando del regreso de Cristo y la resurrección de los justos, de los malvados, el armagedón, el milenio, etc. Y el jueves vamos a estar hablando acerca del propósito del dolor y cómo Dios lo utiliza para un propósito, valer la redundancia, en específico en nuestra vida y para el cumplimiento de su misión para nuestra vida. Así que vamos a comenzar. El regreso de Cristo y la resurrección de los justos y también de los malvados. Cuando Jesús viene en gloria, el sol se oscurecerá. Lo primero que sucederá cuando Jesús venga será un gran oscurecimiento del mundo, como dice Zacarías 14.4, Salmos 18.9, Isaías 13.10, Job 2.12 y Mateo 24.29. Recuerden que vamos a estar dando muchas citas bíblicas para que ustedes lo anoten y lo busquen y respalden todo lo que estamos diciendo con la palabra de Dios. Menciono capítulo y versículos. Así que aparecerá la señal de Cristo. Después, en medio de esta oscuridad o en medio de esta oscuridad, aparecerá la señal de Cristo, como dice Mateo 24.30. Todo ojo lo verá. Cristo aparecerá con su iglesia sobre caballos blancos, sobre las nubes del cielo y todo ojo los verá y nos verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Satanás es arrestado. Satanás será encarcelado por un ángel durante mil años en el abismo. Este ángel tiene que ser alguien muy fuerte. Es más que nada como si fuera una potestad. Como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Y Abadón es el que va a estar abrazando o encadenando al diablo durante mil años. Imagínate nada más el poder que tiene Abadón. Abadón no es malo ni bueno. ¿Por qué? Porque Abadón destruye también al mundo, pero al mismo tiempo ata a Satanás durante mil años. O sea, Abadón es una potestad que tiene un propósito específico para cumplir la ira de Dios. Los demonios también serán encarcelados, como dice Isaías capítulo 24, versículos 21 al 22. Y habrá una rebelión también. El anticristo librará una gran guerra contra Cristo. Apocalipsis 19, 19. Cuando habla de resurrecciones en la Biblia, se refiere a las resurrecciones de los cuerpos. El espíritu del hombre nunca muere ni duerme. Puede que esté muerto para Dios a causa del pecado. O sea, la muerte es separación también. Pero está vivo para el pecado. Solo el cuerpo puede volver al polvo y así tener una resurrección. Habrá dos resurrecciones diferentes de la humanidad. La primera resurrección de los justos, Cristo fue el primero, pero el acontecimiento general sucederá en el rapto. Todos los santos que murieron en Cristo tendrán parte en esta resurrección. También incluye a los santos del Antiguo Testamento, porque se consideran santos porque confiaron en el Salvador prometido que tenía que venir. Es probable que los santos de la gran tribulación, o sea, los que son salvos durante la gran tribulación, participen en esta resurrección. Aunque es obvio que es un poco más tarde, durante los siguientes siete años. Apocalipsis 6, 9 al 11. Filipenses 3, 10. 14, 1. 1 Tessalonicenses 4, 14. Hebreos 11, 35. Lucas 14, 14. 20, 35. Versículo 36. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. La segunda resurrección de los malvados, esto sucederá mil siete años después de la primera resurrección o al final del milenio. Solo se incluyen los malvados muertos, o sea, esa resurrección es después de los mil años y después de los siete años de tribulación, por eso son mil siete años. Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6. 20, 11 al 15. Juan 5, 28, 29. Y Hechos 24, 15. Y también Daniel 12, 2. Entonces, ¿qué sucederá? Viene Jesucristo y se desata. También se desatará una batalla, la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es la guerra final entre Dios y los gobiernos humanos. Incluso ahora estos gobiernos y quienes lo apoyan se oponen a Dios al negarse a someterse a su gobierno, como dice Salmos 2, 2. La batalla del Armagedón acabará con todos los gobiernos humanos de una vez por todas. Daniel 2, 44. Apocalipsis 16, del 3 al 16. Joel, capítulo 3, versículo del 9 al 16. Sofonías, capítulo 3, versículos 8 y 9. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 10. E Isaías, capítulo 13, versículo 9. La palabra Armagedón aparece solo una vez en la Biblia. Apocalipsis 16, 16. Proféticamente, revelación, revela que en un lugar llamado Har-Magedón en hebreo, los reyes de toda la tierra habitada se reunirán para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis 16, 14. Hay una llanura aproximadamente a 60 millas al norte de Jerusalén, donde algunas personas creen que tendrá lugar la batalla final. Armagedón se utiliza a menudo como sinónimo de fin del mundo. Pero, ¿quién peleará en Armagedón? Bueno, Jesucristo, al frente de un ejército celestial, luchará contra los enemigos de Dios y los derrotará. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. Y capítulo 19, versículo 21. Entre los enemigos de Dios se incluyen a aquellos que se oponen a su autoridad y lo desprecian, como dice Ezequiel 39, 7. ¿Cómo será la batalla de Armagedón? Bueno, no sabemos cómo usará Dios su poder, pero tiene a su disposición armas como las que ha usado en el pasado. Granizo, terremotos, inundaciones, fuego y azufre, relámpagos y enfermedades. Algunos de los enemigos de Dios estarán tan confundidos que se matarán unos a otros, pero al final todos se darán cuenta de que es Dios quien está luchando contra ellos. Ezequiel 38, 21, Zacarías 14, 13. Ahora, ¿será el Armagedón el fin del mundo? No será el fin de nuestro planeta, ya que la tierra es el hogar eterno de la humanidad. Lo dice Salmos 37, 29, Salmo 96, 10 y Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. El Armagedón tampoco es la destrucción de la humanidad. De hecho, es su salvación porque sobrevivirá una gran multitud de siervos de Dios, Apocalipsis 7, 9 y Salmos 37, 34. Aunque la Biblia usa la palabra mundo para referirse a la tierra, a veces también la usa para referirse a la inigua sociedad humana que se opone a Dios. En este otro sentido, el Armagedón será el fin del mundo, o sea, el fin de todos los que se oponen a Dios. Ahora, ¿cuándo sucederá esta batalla del Armagedón? Al hablar de la grande tribulación que precedió a la batalla del Armagedón, Jesús dijo, acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Mateo 24, 21 y 36. Aún así, la Biblia muestra que el Armagedón tendrá lugar durante la presencia invisible de Jesús que comenzó en 1914, Mateo 24, 37 y 39. Ahora bien, sucederá algo llamado el milenio. Milenio, mil años, tal cual. El milenio será un periodo de mil años en los que Cristo y su iglesia reinarán en la tierra. Es una doctrina escatológica claramente enseñada en la Biblia. La palabra milenio se encuentra seis veces en la Biblia bajo el nombre mil años. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Y veremos que la palabra mil años se encuentra seis veces. Además, en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 7, como mencioné, tenemos muchas otras referencias bíblicas sobre el milenio que describen en detalle cómo será este maravilloso tiempo de mil años. Debemos tener en cuenta que estas referencias bíblicas se refieren al milenio sin mencionar la palabra milenio, pero no cabe duda de que se refieren a este tiempo. Existen innumerables referencias bíblicas sobre estos maravillosos mil años. A continuación, veremos muchas referencias bíblicas respecto al milenio que te explicarán o que podrámos explicarte cómo y cuándo será el famoso milenio. Perdón, ¿cuándo será el milenio? Bueno, el milenio será siete años después del arrebatamiento de la iglesia y durará hasta el juicio del gran trono blanco, es decir, hasta el día del juicio final. Recordemos que antes de la gran tribulación la iglesia será arrebatada o ascenderá al cielo y estará arriba por siete años en las fiestas de las bodas del Cordero y luego regresará a reinar con Cristo en la tierra, como hemos visto claramente en textos anteriores, que hablan del arrebatamiento de la iglesia y del regreso de Cristo a la tierra para reinar. Esto nos muestra que el milenio en realidad será un periodo de mil años donde Cristo reinará con su iglesia, que comienza después de la gran tribulación y termina en el trono blanco del juicio final, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 12. Ahora, independientemente de que la iglesia pase o no pase la gran tribulación, el cristiano no debe de temer porque le pertenecemos a Cristo y nuestra alma es de él. ¿Cuándo o cuánto durará el milenio? Bueno, como ya hemos visto, el milenio durará mil años y un poquito más. ¿Por qué decimos que un poquito más? Bueno, porque hay gente que cree que ya estamos en el milenio o que el milenio será eterno, lo cual es muy tonto. Sí, es muy tonto pensar que de esta manera o pensar que ya estuviéramos en el milenio. Entonces, pues no habrían sido mil años, sino dos mil años, porque de Cristo a nosotros pasaron dos mil años, no mil. Además, en el milenio el diablo será encarcelado, pero ahorita pues está libre y solo será encarcelado cuando Cristo venga con su iglesia en caballos blancos. Entonces, pues no ha sucedido eso todavía. Ahora, ¿dónde estará el milenio? El milenio estará en la tierra. Aquí sucederá. El milenio será en esta tierra vieja y no en la tierra nueva. ¿Cómo comprobamos que será en esta antigua tierra? Bueno, podemos comprobarlo fácilmente, porque está escrito que reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5.10, Zacarías 14.4 al 5. Dice que Jesús reinará con su iglesia en la tierra. Zacarías 14.9. Dice que el reino será en la tierra. ¿Estás o no hablando de esta tierra? La nueva tierra no tendrá el monte de los olivos, ni estará frente a Jerusalén. En la tierra nueva solo habrá el monte Sion, que es muy alto. Apocalipsis 21.9 al 11 y 14.1. Ahora, ¿quién entrará en este milenio? Antes del milenio, antes de la ira, la iglesia ya estaba arrebatada. Entonces, ¿quién entrará al milenio? Bueno, este es un tema que muy pocas personas entienden porque no estudian la Biblia con atención. Nosotros los arrebatados y los últimos mártires perseguidos estaremos en el milenio. Dios tiene dos personas. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18. Primero hay que saber que Dios tiene dos pueblos diferentes y separados. Aunque con la cruz de Cristo y su sangre derramada hizo de los dos pueblos uno, pero espiritualmente. Porque materialmente son dos pueblos de Dios completamente diferentes. La Biblia dice que en Cristo todos somos iguales. Gálatas 3.28. Hombres y mujeres. No hay judío ni griego. Pero observemos que aunque espiritualmente somos iguales, físicamente somos muy diferentes. Hombres y mujeres. Esto también sucede con Israel y la iglesia. La iglesia y el Israel espiritual estarán en el cielo. Pero el Israel material estará en la tierra. Porque la tierra les fue prometida para siempre. El cielo es para la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo en los siguientes versículos. El cielo es para la iglesia. Así anótalo. El cielo es para la iglesia. ¿Dónde dice esto? Bueno, Filipenses 3.20 y 1 Pedro 1.4. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3.20. El cielo está reservado para nosotros. Lo dice 1 Pedro 1.4. La tierra es para Israel. Para Israel. Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 8. No solo se prueba que la tierra pertenece a Israel, sino que también se ve claramente que Israel es el pueblo material de Dios. Israel será protegido para que nunca sea destruido. En segundo lugar, debes saber que Israel será guardado para nunca ser destruido. Israel es un pueblo indestructible. Israel es la mujer que será protegida en el desierto durante tres años y medio para que reine en el milenio y no sea destruida, como dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo sabemos que esta mujer es de Israel? Bueno, sabemos que es de Israel porque el sol y la luna representan a Jacob y su esposa. Y las estrellas representan a los doce hijos de Jacob, es decir, el pueblo de Israel. Lo dicen en Génesis capítulo 37, versículos del 9 al 10. Ahora veamos. José soñó que el sol y la luna, es decir, su padre y su madre, y sus once hermanos y once estrellas estaban arrodillados ante él. Ok, no todas las personas morirán en la gran tribulación. En tercer lugar, debemos entender o tener en cuenta que no todas las personas morirán en la gran tribulación, excepto solo el 70%. Supongamos que cuando esto suceda hay 8 mil millones de personas en el planeta y el 70% muere. ¿Cuántos hay? Más de 2.400 millones de personas entrarán en el milenio y vivirán mil años. Esas son suposiciones nada más. Ok, si leemos Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, veremos que de cada tres personas, dos morirán y una quedará. Que la que quede será purificada con fuego y convertida a Dios. ¿Verdad? Ahora, si leemos también Zacarías 14, 16, veremos que todo el pueblo que quede con vida adorará a Dios y veremos que serán de todas las naciones. Ahora, ¿quién no entrará al milenio para reinar con Cristo en su reino? Bueno, vamos a leer Gálatas 5, versículos 19 al 21, y allí encontraremos la lista de personas que no entrarán y serán eliminadas si no se arrepienten. No heredarán este reino. Y lo dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora, ¿dónde estará la iglesia en el milenio? ¿Dónde estará la iglesia en el milenio? Ya hemos dicho que la iglesia tendrá como herencia el cielo, pero eso no significa que nunca más vendremos a la tierra. La iglesia celestial vendrá con Cristo a reinar en la tierra durante ese milenio, como lo dice Apocalipsis 26, Apocalipsis 5.10, y Zacarías capítulo 14, versículos 4, 5 y 14, 9. Y comprobarás o comprobaremos que estaremos en la tierra reinando con Cristo por mil años. ¿Y qué sucederá con Satanás durante el milenio? Bueno, Satanás y los demonios serán prisioneros en el abismo durante los mil años del milenio. Lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos de 1 al 3. En Apocalipsis 27 veremos que al final de los mil años el diablo será liberado. Y si leemos Isaías capítulo 24, versículos 21 y 22, veremos que cuando Jesús venga los demonios serán aprisionados en las mazmorras del infierno hasta el juicio final. Entonces, durante mil años no habrá diablos ni demonios que molesten la tierra. ¿No será eso bonito? Claro que sí, pero todavía habrá pecado. Acuérdense que los hijos de los descendientes dentro del milenio, los que puedan tener relaciones que son prácticamente los que sobrevivieron a la gran tribulación, podrán reproducirse y ellos podrán pecar todavía. Y esto demuestra que aunque el diablo esté atado, la causa del pecado es la maldad de la humanidad. ¿Ok? Nuestra carnalidad. Ahora, ¿quiénes serán los gobernantes en el milenio? Bueno, la iglesia reinará con Cristo y con Israel. Cristo será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14, 9. David será rey en Israel. Ezequiel 37, 24. Los santos reinarán con Cristo por mil años. Lucas 19, 17. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Apocalipsis 2, 26 al 28. Y Daniel 7, versículos del 18 al 27. ¿Cómo será la jerarquía gubernamental en el milenio? Cristo será rey sobre toda la tierra. Apocalipsis, perdón, Zacarías 14, 9. David será rey en Israel. Ezequiel 37, 24. Cristo y la iglesia serán los primeros. Apocalipsis 5, 10 y capítulo 20, versículos 4 y 5. Judá será el segundo en poder. Zacarías 12, 7. Israel será tercero con los egipcios y los sirios. Isaías 19, 24. ¿Dónde estará el centro del gobierno? Su gobierno será el segundo después de la ley de Moisés. Ezequiel 37, 24, 27. Se guardará el día de reposo. Isaías 66, 23. Será un gobierno teocrático. Zacarías 14, 9. Será un gobierno con autoridad. Apocalipsis 2, 26 al 28. No se permitirá la rebelión y los rebeldes se enfrentarán la pena de muerte. Isaías 29, 20. Habrá una tolerancia máxima de 100 años para los rebeldes. Isaías 65, 20. Será un reino de paz y justicia. Isaías 11, 3, 5. No habrá impuestos de ningún tipo. Isaías 60. No habrá violencia en la tierra. Isaías 60, 18. Actualmente los malvados gobiernan el mundo, pero durante el reino de Dios reinarán los santos. Daniel 7, 27. Durante el milenio no serán judíos malvados los que reinarán. Serán espirituales como Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Lucas 22, 28 y 29. ¿Qué será primero en el milenio? Bueno, una de las primeras cosas que pasarán en el milenio será el juicio de las naciones. Joel 3, 2. Isaías 2, 4. Mateo 25, versículos del 1 al 32. ¿Comeremos en el milenio? Tenemos que considerar que la iglesia fue glorificada antes del milenio y que estará reinando con un cuerpo celestial. Por esa razón nos preguntamos si podemos comer con un cuerpo glorificado. La respuesta es sí. Comeremos en el milenio. Apocalipsis, perdón, Isaías 25, 6. Lucas 22, 28 y 29. Comeremos porque los ángeles pueden comer. Los ángeles comieron cuando visitaron a Abraham. Génesis 18, 5. Cristo comió pescado con su cuerpo glorificado. Glorificado, Lucas capítulo 24, versículos del 43 al 44. Sí, comeremos en el milenio porque Cristo ofrecerá en el monte de los olivos un gran banco mundial con ricos asados y vino purísimo. Isaías capítulo 25, versículo 6. Hay varios versículos que dicen que comeremos. Apocalipsis 2, 17, 19, 19. Habla de la cena de bodas del cordero y no hay cena si no hay comida. Características generales del milenio. Bueno, habrá paz. Sí, en el milenio habrá mucha paz porque Cristo será rey sobre todas las naciones, por lo que no habrá más guerras y también habrá gran prosperidad económica porque las naciones no gastarán dinero en armas. Isaías capítulo 2, versículo 4, capítulo 11, versículos 6 al 9. Se me está yendo uno más. Capítulo 32, versículos del 17 al 18 o al 19. Capítulo 33, versículos del 5 al 6. Capítulo 54, 13. 55, 11 al 13. 60, 18. 65, 22 al 25. 66, 12. Ezequiel 34, del 25 al 28. Y Oseas capítulo 2, versículo 18. Esto es, habrá paz. Segundo punto, habrá alegría. La alegría será una de las características más marcadas de este periodo. Zacarías 17, Jeremías 30, 18 al 19, 31, 3 al 14, Sofonías 3, 14 al 17, Iseías 9, 34 y 12, del 3 al 6. Habrá santidad. La santidad se manifestará a través del rey y sus súbditos. La tierra será santa y el rey será santo. Los súbditos serán santos. Las ciudades serán santas y el templo será santo. Te daría las citas bíblicas, pero son bastantes. Y todo esto es parte de lo que Dios me ha permitido escribir y recopilar todas las citas bíblicas de cada punto que te estoy dando. Igual si gustas, estamos, ahorita estamos en la temporada o en la época en la cual podemos realizar viajes a la ciudad donde nos inviten a poder predicar de la palabra de Dios. Y hablar todos esos temas de apocalipsis en una predica, en algún evento, temas de los galardones y diferentes temas y predicaciones que podemos compartirles. ¿Verdad? Habrá justicia. En el milenio habrá mucha justicia porque los malvados serán eliminados. No habrá idolatría. En el milenio no habrá idolatría. Habrá salud. En el milenio habrá mucha salud porque habrá árboles y ríos curativos. Habrá gloria. Habrá consuelo. Habrá pleno conocimiento. Habrá instrucción. Dios quitará la maldición de la tierra. Habrá curas para discapacitados. No habrá opresión. Habrá apoyo. Habrá reproducción de seres humanos. Jeremías 30, 20, 31, 29, Ezequiel 47, 22 y Zacarías 18. Habrá trabajo para aquellos que no les guste trabajar. Sí, habrá trabajo. Habrá luz. Ya hemos comentado. Habrá un solo idioma. Un solo idioma. Y todas las personas adorarán a Dios. Ahora, ¿habrá pecado y rebelión y muerte en el milenio? Sí, en el milenio habrá muerte porque habrá pecado. Y la paga del pecado es muerte. Romano 6, 23. Ahora, si leemos Isaías 26, 10, 65, 20, Zacarías 14, del versículo 16 al 18, veremos que habrá pecado, muerte y rebeldes. Por supuesto, la muerte no será tan violenta como ahora, pero sí mucho más lenta. Porque está escrito que nadie morirá antes de los 100 años. ¿Por qué? Porque el milenio no es el cielo. Porque el milenio no será en la tierra nueva, donde no habrá más pecado ni muerte. Solo en la tierra nueva y en los cielos nuevos no habrá pecado ni muerte. Isaías 65, 17 y Apocalipsis 22, del 3 al 5. Por eso el milenio terminará de esta manera trágica. Porque la gente del milenio no tiene un cuerpo glorificado como la iglesia, que también estará ahí. Tendrán cuerpos normales y podrán pecar y ser tentados. Para que no te confundas, querido lector, querido radioescucha, querido que nos estás viendo también en YouTube, en Facebook, en TikTok. Recuerda que Dios tiene dos personas y dos planes diferentes, uno para cada uno de ellos. Uno de esos pueblos es Israel, que será dueño de la tierra para siempre, tendrá un cuerpo terrenal, podrá tener hijos. Sí, para ellos es la tierra. Este será el pueblo de Dios que será tentado por el diablo al final del milenio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, el fin del milenio. Es triste observar que el milenio terminará tan trágicamente como terminará la era de la gracia. Es escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3 y versículo 7, que al final del milenio es necesario que el diablo sea soltado por un poco de tiempo para engañar a las naciones de la tierra. Es triste notar que muchas personas se rebelarán contra Cristo y obedecerán a Satanás. Lo dice el Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 3 y Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 9. Pero fuego descenderá del cielo y consumirá a todo el pueblo rebelde y al diablo que engañó. Ellos serán arrojados al lago de fuego. Lo dice Apocalipsis 19, 20 y capítulo 20, versículo 10. Así terminará el milenio dejando la tierra quemada y desierta, sin nombre ni animal. En una tierra en tales condiciones, sin sol ni luna, ocurrirá la resurrección final de todos los muertos. Habrá el juicio final. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, que aparecerá un gran trono blanco y Cristo se sentará en él. Y que ante su presencia los cielos y la tierra desaparecerán y ya no se encontrará su lugar. Y después de que la iglesia juzgue a los ángeles caídos, vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva donde viviremos por la eternidad con Jesús. ¿Qué opinas, querido Radio Escucha? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bueno, vamos a seguir. Dentro de todo esto también vamos a aprender de algo que se le llama Gog y Magog. ¿Verdad? Un comandante, un príncipe, justamente que tiene a su tierra, su tierra o su ejército. Y es el último punto que vamos a tocar el día de hoy. Dice así, Gog y Magog es una expresión que aparece en el libro de Apocalipsis como referencia al conflicto final entre las fuerzas satánicas y Cristo y su pueblo. Gog y Magog se mencionan en pasajes del Antiguo Testamento. En el libro del Génesis se menciona a Magog como descendiente de Jafet, Génesis 10.2 y Primera de Crónicas 1.5. Gog, por otra parte, es mencionado como Rubenita, hijo de Semaías, Primera de Crónicas 5.4. A pesar de esas referencias iniciales, el pasaje más importante sobre Gog y Magog se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulos 38 y capítulo 39. Gog aparece como príncipe de Mesec y Tubal y Magog como pueblo, es decir, como la tierra de Magog. Por lo tanto, la narrativa de Ezequiel presenta a Gog de la tierra de Magog. Ahora, Gog y Magog en el Apocalipsis. Como ya hemos dicho, como ya he mencionado, la expresión Gog y Magog aparece en el libro del Apocalipsis para describir una última batalla que precederá el juicio final. El apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, informa que después del milenio, Satanás será soltado por un poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro confines de la tierra, Agog y Magog, para reunirlas para la batalla. Su número es como arena domesticada. Ok, o sea, un buen tanto de arena. Ahora, Juan continúa la narración diciendo que las naciones, persuadidas por Satanás, rodearán el campamento de los santos, la ciudad amada. Pero un fuego descenderá del cielo y los devorará, resultando en la condición eterna de Satanás en el lago de fuego, que arde como azufre. Después de esto, Juan comienza a describir en detalle la escena del juicio final. ¿Cómo podemos interpretar a Gog y Magog? Antes de hablar del Apocalipsis, debemos remontarnos en el libro del profeta Ezequiel. Primero es necesario entender que el libro de Ezequiel tiene un uso intenso de elementos simbólicos. En sus profecías, en una especie de lenguaje apocalíptico. Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, que son claramente proféticos, en realidad presentan algunas dificultades de interpretación. Los estudiosos están divididos en diferentes opiniones. Muchos incluso especulan sobre los nombres de las naciones contemporáneas dentro de estos capítulos. Quizás una de las teorías más conocidas sea la que identifica a Mesec y Tubal como las ciudades rusas de Moscú y Tobolsk. Y el príncipe de Ross, mencionado en el versículo 2, como el príncipe de Rusia. Es decir, Gog sería el comandante ruso o el presidente ruso o el primer ministro ruso que atacará a Israel en el futuro. El profeta Ezequiel también se refiere, en general, a la batalla final contra el pueblo de Dios. De modo que lo que sucedió a Antíoco, Epifanes, tipifica una persecución aún mayor. Ahora, es interesante el uso específico de Mesec y Tubal. Siempre que se describen amenazas a Israel en el Antiguo Testamento, dichas amenazas provienen del norte, generalmente refiriéndose a Asiria, Babilonia y Persia. Cuando Ezequiel hizo referencia a Mesec y Tubal, usó tribus que vivían en los límites de los reinos del norte, para mostrar que habría una oposición aún más amplia contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, la expresión Gog y Magog se refiere al ataque final de fuerzas anticristianas lideradas por Satanás contra la iglesia de Cristo. Juan identifica a Gog y Magog como las naciones que están en los cuatro confines de la tierra. Es decir, no es una nación específica, sino el mundo entero. Es decir, la persecución del mundo malvado contra la iglesia. Juan señala que el ejército en esta batalla es tan numeroso como la arena del mar. Por lo tanto, en el capítulo 20 del Apocalipsis no describe un conflicto entre naciones, sino un conflicto entre la iglesia y el mundo. Ese conflicto entre Gog y Magog es el mismo que ya se menciona en otras partes del mismo Apocalipsis, 16-12, 19-19. Si notamos que en Apocalipsis 16-14 leemos la expresión Finalmente, en Apocalipsis 28 se nos dice que Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro confines de la tierra, a Gog y a Magog, cuyo número es como la arena del mar, para reunirlos en batalla. En el original, en todos esos casos, leemos la expresión la pelea. La descripción que da Juan sobre la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19-17-21, es evidencia clara de que es la misma batalla que en el capítulo 20 del Apocalipsis. Tenemos que tomar en cuenta que en el capítulo 19, Juan también hace referencia al mismo pasaje del libro de Ezequiel, 39-17-20. En ambos pasajes, las aves del cielo se sacian con la carne y la sangre de los poderosos de la tierra. Debemos recordar que el libro de Apocalipsis está organizado en siete secciones. De por sí, a Juan le gustaba mucho el número 7. Por eso en los evangelios de Juan, él tiene 21 capítulos, tres secciones de siete, ¿verdad? Está organizado en siete secciones paralelas y progresivas. Es decir, la misma historia se cuenta y se vuelve a contar desde diferentes perspectivas, de modo que la narrativa se vuelve más intensa y detallada a medida que avanzamos hasta el final del libro de Apocalipsis. El detalle particular del Apocalipsis capítulo 20 sobre esta misma batalla ya mencionada y que las otras referencias aún no habían aclarado, se debe a la descripción de lo que le sucede a Satanás. Es decir, en las otras referencias, Juan ya había descrito la caída de los malvados y la caída de los aliados del dragón, la bestia, el falso profeta y Babilonia la Grande. En Apocalipsis nos muestra que todos estos enemigos de Cristo y de su iglesia caen juntos al mismo tiempo en un solo evento, en una sola batalla. Todos son destruidos en la segunda venida de Cristo, desde donde el Cordero vendrá a liberar a su pueblo, donde la ira de Dios será derramada, donde el juicio de Dios será completo. Este día será maravilloso para algunos y aterrador para otros. Satanás será condenado eternamente en el lago de fuego y azufre y día y noche, junto con sus aliados, será atormentado. Eso es lo que sucederá. Eso es lo que sucederá. En la próxima emisión vamos a el otro martes. Recuerden que estamos martes y jueves. El jueves les tengo una prédica y el otro martes seguimos para ya casi, casi concluir este tema de Apocalipsis. ¿Verdad? Hablaremos del juicio final. ¿Cómo es el juicio final? Bueno, yo soy el pastor Andrés Palafox. Les recuerdo los números, más bien el número de WhatsApp es 99-92-3271-30. Vuelvo a repetir, 99-92-3271-30. Para invitaciones, para que oremos por ustedes, ofrendas, etcétera, etcétera. Ha sido una bendición estar con ustedes en el 107.3 FM Estereofe, Radio Amor y Esperanza. Tu emisora de Confianza, la primera radio cristiana en Playa del Carmen. Sígueme en todas las redes sociales. Me encuentras como DR Andrés Palafox o Dr Andrés Palafox. O en su defecto, Pastor Andrés Palafox. Gracias y paz a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos escuchando martes y jueves, 8 de la mañana. Por Emplaya del Carmen, por Estereofe, Radio Amor y Esperanza, 107.3 FM. Gracias y paz.